Buenos días, bienvenidos a segoviadirecto.com. Seguimos entrevistando a los principales candidatos al Congreso por Segovia. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Postigo, candidato del Partido Popular. Gracias por venir. Nada, encantado, Fatima. Estamos ya en la recta final de la campaña electoral, que es más corta de lo normal. ¿Cómo va la campaña? Muy bien, estupendamente. Es corta pero muy intensa, con grandes actividades. Pero bueno, también previamente a la campaña hemos tenido una pre-campaña también importante, porque aunque campaña es una semana, pero llevamos una pre-campaña previa a la campaña de un mes. Con lo cual al final el cansancio se nota, las pocas horas de sueño, algún kilo menos, y una también pequeña desatención a lo que es importante en esta vida, que son nuestras familias, nuestros hijos y nuestra gente más próxima. Pero vamos, solo por el hecho de la cercanía, la proximidad, vivir los problemas de los vecinos de Segovia, merece la pena esto y cualquier esfuerzo más. ¿Y en cuanto a las sensaciones de cara a las elecciones? Bueno, pues yo creo que las sensaciones son muy buenas. La gente, a pesar del actargo, perdón, pero tengo la voz un poco cogida ya. A pesar del actargo que te comentaba ya que tiene, yo creo que las sensaciones son muy buenas. Yo creo que la gente va a ir a votar. Considera que es un derecho y una obligación. Porque claro, luego no valen lamentaciones después de las elecciones y echarse las manos en la cabeza. Sino que yo creo que la gente es responsable y sabe perfectamente lo que nos estamos jugando en estos momentos. Y por ello, bueno, pues la atención que tienen con nosotros es exquisita, fantástica. Y a mí lo que más me gusta luego, pues eso, es entrar en temas, bueno, pues personales de cada uno, de sus problemas, sus necesidades, su situación y sus preocupaciones desde que se levanta hasta que se acuesta. Y yo creo que es lo más enriquecedor, desde luego, de una campaña electoral y una pre-campaña, que es el contacto directo vis-a-vis con gente que quieres y que aprecias y a otros que no conoces, pero bueno, que empieces a apreciarles y a creerles. Hablando de contacto directo, estamos saliendo en directo a través de Facebook y los lectores, los internautas, pueden hacer preguntas en directo o ya las han planteado. En este sentido, Rosario ha planteado una pregunta a todos los candidatos, que también le plantea usted, después de cuatro elecciones con prácticamente los mismos candidatos a presidir el Gobierno, ¿quién tiene la culpa del bloqueo que sufre el país? ¿La incompetencia de los políticos o la indecisión de los ciudadanos? Es una pregunta muy, muy interesante. Evidentemente, muy interesante. Evidentemente, los políticos tenemos que resolver los problemas que tiene nuestro país. Tenemos que tener una altura de miras por conocimientos que a lo mejor la ciudadanía media no tiene. Tenemos más información, una situación más visible de lo que pueda estar pasando, todo el grado en el que te encuentres dentro de la escala de la política, evidentemente. Y esa es nuestra obligación, solucionar los problemas. Pero está claro que esto es como un juego de cartas. Si no tienes cartas, si no tienes suerte en el reparto de cartas, pues luego no puedes jugarlas adecuadamente. Entonces, si el voto está muy fragmentado, muy dividido, siempre en cualquier país es difícil llegar a acuerdos. Entonces, decía un filósofo alemán del siglo pasado, un filósofo constitucionalista, uno de los mayores filósofos constitucionalistas que había y que ha habido en la historia, Loewenstein, que el principal enemigo de la democracia, y era él un demócrata por excelencia, era el multipartidismo. Y lo decía él, una persona que era constitucionalista como pocos. ¿Por qué? Porque cuando se fraccionan, se fragmentan las cosas, es más difícil de unir luego. Con lo cual, el que los votos de los ciudadanos, en esta pregunta que hacía esta persona, vaya más dirigido, vaya menos fragmentado, vaya menos unido, hace que luego haya más posibilidades de acuerdos. Porque si no, los partidos nuevos que han venido a la escena política, siempre es muy fácil predicar y no dar trigo, siempre es muy fácil escribir cartas a los reyes magos maravillosas, que ojo que muchas cosas tendrán razón, pero que en otras, como saben que no van a gobernar, es muy fácil. Con lo cual, yo creo que tiene que haber una simbiosis entre las dos cosas, entre un voto inteligente, preciso, claro y práctico de los ciudadanos, y luego, por supuesto, que lo político sepamos leer esos resultados. Y entonces, ¿qué propones información para desbloquear la situación política? Pues, yo propondría dos cuestiones. Una, fundamental, un voto práctico, estratégico, útil, en el centro de derecha, que es donde yo me encuentro. Y en este sentido, los ciudadanos, los vecinos, los segovianos, tienen que saber que tienen que votar unitariamente a la formación política, en este caso, el Partido Popular, que es la única alternativa posible para poder conformar el gobierno, por supuesto, para ganar las elecciones y, por supuesto, para perseguir el gobierno de España. Y esa es una propuesta inicial, que yo creo que es básica y determinada, no fragmentar el voto, votar todos a la única alternativa posible, que es el Partido Popular, para poder luego tener fuerza y poder conformar un gobierno estable. Si a partir del día 10 de noviembre, después de las elecciones, no hubiera unas mayorías importantes y claras y precisas para poder gobernar, yo creo que de este Partido Popular también ofrecemos las mejores condiciones que nadie. Me pongo un ejemplo. Nosotros, en estos últimos seis meses, el Partido Popular ha sido capaz de conformar gobiernos municipales y autonómicos en toda España con una diáspora que ha habido importante de difusión del voto. Hemos dialogado, hemos pactado, hemos llegado a acuerdos y hemos conseguido que otros llegaran a esos acuerdos con nosotros. Fuerzas que entre ellos no se hablaban. Con lo cual, estamos aportando un valor añadido del Partido Popular, que es el saber estar, el diálogo, el talento, el consenso, cosa que entre ellos no lo tienen. Hay partidos que entre ellos, perdón, que no se hablan. Vox con Ciudadanos, el PSOE con Ciudadanos, PSOE con Izquierda Unidas. Sin embargo, el que ha sido larga masa para pegar y poder llegar a los acuerdos, ha sido el Partido Popular. En este sentido, Ana Fuente Taja hace una pregunta muy interesante y es para todos también. ¿Qué promesas estarían dispuestos a no cumplir a cambio de negociar con otros partidos? Esta vale para todos y estaría bien oírlo. ¿Qué promesas estaríamos dispuestos a no cumplir? Yo en principio no me lo planteo. Bueno, nosotros hemos hecho un decálogo de propuestas que no es pequeño, pero que tampoco es grande, porque hemos gobernado, tenemos experiencia y vuelve a insistir, no hemos escrito una carta a los Reyes Magos. Sabemos lo que podemos hacer, cuáles son los medios, cuáles son los recursos y estaríamos en condiciones de poder hacerlo. Con lo cual, yo en estos momentos me voy a permitir que diga que no estoy dispuesto a renunciar a ninguna de las propuestas. Porque creo que es posible llegar a acuerdos. Pero claro, frente a diez propuestas nuestras posibles, numeradas, perfectamente definidas, sabiendo dónde vamos a obtener el dinero, frente a otras que se han dedicado a escribir una carta a los Reyes Magos y han cogido los programas de todos los partidos y que han hecho un listado interminable de propuestas, pues lógicamente habría que dejar muchas en el camino. Porque recursos no hay, no hay medios, no habrá para todo y se tendrán que tomar decisiones. Pero desde luego, la que jamás, jamás, jamás prescindiría es del diálogo, del pacto, del consenso, del intentar llegar a acuerdos sabiendo, en el caso de que no hubiera, que cada uno tenemos que dejar pelos en la mar. ¿Qué le parecería, qué hay de cierto y qué le parecería a usted una gran coalición con el Partido Socialista, como se ha venido diciendo? Yo creo que no sería bueno para España. Y digo porque no sería buena coalición, porque como gobierno sí, pero dejaríamos el gobierno, perdón, dejaríamos la oposición en manos de los dos extremos. Y eso no sería bueno para España. El dejar que la oposición sea bipolarizada entre la extrema derecha y la extrema izquierda, creo que no sería positivo, porque podría haber problemas serios luego posteriores y de muy difícil solución. Bueno, sí que se podría llegar perfectamente, sin una gran coalición, a llegar a acuerdos con un gobierno en el cual, en base a pactos de Estado, no hubiera una gran coalición, pero se gobernara en base a unos principios. Y esto ya lo ofreció nuestro presidente Pablo Casado al presidente Sánchez y no quiso. Es decir, no es necesario llegar a un gobierno de coalición, que gobierne el Partido Socialista si quiere, pero que previamente pactemos cuatro, cinco, seis, ocho grandes pactos de Estado en los que prime la igualdad entre todos los españoles, en que imprime la solidaridad entre todos los españoles, en que no haya subidas de impuestos, que se aplique la Constitución, que haya orden en todas las regiones, que haya seguridad y que, por supuesto, haya libertad. Entonces, yo creo que ahí sí que se podría trabajar. No en un gobierno de coalición, tanto como en grandes pactos, en que llegaran de acuerdo los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, en base a esos pactos. Pero tengo que repetir que el Partido Popular, y además en boca de nuestro presidente Pablo Casado, se lo ofreció al Partido Socialista, al señor Sánchez, y dijo rotundamente que no, que quería gobernar con la izquierda, con independentistas y con los herederos de Bildu. Ojo, en el año 2006, también nuestro presidente Rajoy se lo dijo, estando en el otro lado, y estando siendo la persona que tenía que formar el gobierno, se lo dijo también al señor Sánchez, y también negó la posibilidad de llegar a esos aportes de pacto. Bueno, vamos a entrar ya al programa electoral. ¿Hay alguna novedad en su programa respecto a las últimas elecciones? Esto es una repetición. Hombre, han pasado seis meses, seis meses. Pero muchas cosas entre medias. Sí, correcto. Digo a nivel de propuestas. Yo sí que creo que hay tres temas importantes. Uno, la crisis económica que se nos echa encima. Evidentemente, los datos que había hace seis meses no son los mismos que hay ahora. La economía hace seis meses ya apuntaba el inicio de una posible recesión, pero de una forma no tan condudente como la que hay ahora. Ahora los datos son demoledores. Si vemos la encuesta de población activa de hace dos semanas, bueno, es desconrazonadora. Si vemos los datos de paro de octubre, son tremendos, 98.000 parados más. Y esto es problemas. Vemos luego la Unión Europea como está desacreditando al gobierno actual de nuestra nación, al señor Sánchez, primero con la presentación del proyecto de presupuestos y le dijo que faltaban 8.000 millones de ingresos. Ahora, ayer, recientemente, bueno, pues bajando la previsión de crecimiento del 2,3 al 1,9, ya que estamos hablando cercano a los 5.000 millones de euros y, claro, eso hay que decir dónde se van a sacar. Me preocupa muchísimo las declaraciones que hizo el señor Sánchez ayer y antes de ayer en el debate sobre la Fiscalía General del Estado. Me preocupa muchísimo. Yo creo que la independencia del Estado en España tiene que ser sagrada, ejecutivo, legislativo y judicial. Y decir lo que dijo sobre la Fiscalía, que más o menos vino a decir que, bueno, que la Fiscalía hacía lo que decía el gobierno, me parecen gravísimas unas declaraciones de este estilo por parte del señor Sánchez y, además, es que te lleva a una pregunta. Es decir, oiga, es que la Fiscalía, vamos a traer al señor Puigdemont porque la Fiscalía va a hacer lo que nosotros digamos. Es mi pregunta que yo me hice cuando oí el debate y cuando ayer volví a oírle decir estas declaraciones. Dije, ¿qué está haciendo entonces hasta ahora? ¿Por qué no ha venido el señor Puigdemont? Es que no ha dado órdenes. Entonces, a la Fiscalía para traerle. Resulta muy preocupante. Es decir, esa interferencia en los poderes públicos y utilizarlos en su beneficio propio me preocupa muchísimo. Otro tema que me preocupa es la territorialidad de España. Es un tema que se ha agudizado muchísimo en estos seis meses. Hemos visto todo lo que ha pasado en Cataluña. No voy a entrar en ello porque yo creo que está en la boca y en los ojos de todo. Pero, como decía antes, en estos momentos no queda otra que aplicarla a Constitución. Que es un librito muy pequeño, que son 169 artículos, que se puede leer fácilmente. Pero es que ahí recoge muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y yo solo pido que se aplique la Constitución. Que se aplique. Y que, por supuesto, se ponga a orden en Cataluña. Y desde luego que se den y que se faciliten las libertades de todos los catalanes. Y lo otro, el reto demográfico. Claro. Y en cuanto a las medidas estrella del programa, si puede ser en breve, por favor. ¿Estrella? Sí, las medidas estrella del programa del Partido Popular para estas elecciones, telegráficamente. Es que yo creo que hay una. Es decir, somos tan completos en el Partido Popular, y perdona por la petulancia, que tenemos muchas medidas estrella. Pero una de ellas es garantizar que vamos a luchar contra el paro, cosa que nos está haciendo ahora mismo. Contra la crisis, cosa que nos está haciendo ahora mismo. Que tenemos experiencia, que tenemos garantía de éxito. Porque lo hemos hecho con mucho sacrificio de todos los españoles, pero que lo hemos hecho entre todos. Y esto creo que es un elemento fundamental. Dos, rebaja de impuestos. La rebaja de impuestos es fundamental. El dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de los españoles. No puede estar en el gobierno y luego dadivosamente irlo repartiendo por ahí vía subvenciones. El dinero tiene que estar en el bolsillo de los españoles y se lo gaste cuando quiera y como quiera. Y cuanto más dinero tenga, más consumo va a hacer. Y cuanto más consumo vaya a hacer, más gasto. Y cuanto más gasto, más actividad empresarial. Y cuanto más actividad empresarial, más creación de empleo. Entonces, es un círculo vicioso que se mueve así. Vamos a aterrizar ya en Segovia con una pregunta de uno de los lectores. Juan pregunta. Las infraestructuras de Segovia que dependen de los presupuestos llegan tarde, mal y nunca, como la SG20. ¿Para qué sirven los votos de los segovianos? ¿Sirven para solucionar los problemas o solo para votar lo que les ordena el partido? Yo creo que discrepo un poco de Juan, porque las infraestructuras en Segovia, que se han hecho grandes infraestructuras en Segovia, tenemos una provincia con unas infraestructuras extraordinarias comparadas con otras provincias y localidades. Tenemos la SG20, evidentemente, está a punto de terminarse las obras. Y yo digo aquí, claramente, y de una forma muy contundente, que desde el Partido Popular vamos a luchar para que se acabe la SG20. No nos vamos a perder tiempo en por qué se han paralizado, por qué no se han paralizado, si se ha hecho mejor, si se ha hecho peor. A los soberanos lo que interesa es que la circunvalación se acabe de una vez por todas, el desdoblamiento. Pero, ojo, quiero recordar que la circunvalación se hizo por el Partido Popular y el desdoblamiento, el proyecto, el inicio de ejecución, ha sido por el Partido Popular. Que se produce, estando un gobierno socialista, encantado, pero que hay que tener claro que ha sido gracias al Partido Popular. El Palacio de Justicia, lo mismo. Lo que es importante es que tengamos en Segovia un Palacio de Justicia como Dios manda. Que ha habido problemas de quiebra de empresas, lucharemos codo con codo, los que estemos, o al menos eso ofrezco desde el Partido Popular, a los que estemos en el Congreso y en el Senado, para luchar todos unidos para que Segovia salga beneficiado. Infraestructuras. Hay veces que cuando se pide una infraestructura, todo lo que es el proyecto, el estudio, estudios medioambientales, es licitación, ejecución, se tarda, es decir, la administración es cansina. Yo como empresario lo he podido comprobar y me enerva lo que se tarda en tomar decisiones. Pero yo le diría, en este caso, que en estos momentos todas las grandes infraestructuras que hay en Segovia, incluido el tren de alta velocidad, los desdoblamientos, la SG20, la autovía, la autopista, son infraestructuras que ha llevado todas el Partido Popular, menos una. ¿Cuál? El CAT. Que la ha llevado solito el Partido Socialista. Vamos a seguir con las preguntas de los internautas. En este caso es un fan destacado desde aquí, quiero darle las gracias a los internautas, porque gracias a ellos llegamos a donde esta periodista no llega. Fernando Segovia Isabel pregunta. ¿Las listas de espera en los hospitales en general, que en algunos casos son más de un año para una cita, lo cual me parece una vergüenza, me da igual de quién sea la culpa, ¿se piensa hacer algo para que bajen estas listas? Pues mira, yo no tengo respuesta para todo, lo tengo que decir. Sería petulante por mi parte decir que esto es un tema que en estos momentos no controlo, no sé cuáles son las causas por las cuales se está produciendo estas listas de espera, pero sí que tomo nota y me preocuparé de una forma importante para verificar por qué se está produciendo. ¿Qué ha pasado con las 35 horas? Los sindicatos se quejan, bueno, ayer tuvimos una huelga de 24 horas con el tema de las 35 horas, se quejan de que no se han cumplido la palabra dada por parte de la Junta de Castilla y León, que ahora mismo, bueno, gobierna PP y Ciudadanos. Sí, hombre, te digo lo mismo, yo en estos momentos, primero, he estado alejado los últimos seis meses de la política activa, segundo, este es un tema a nivel regional, no a nivel nacional, la gestión es a nivel nacional, pero hasta donde sé, yo creo que el Partido Popular ha hecho una propuesta para que las 35 horas se inician a partir del 1 de abril, los sindicatos reclamaban que fuera a partir del 1 de enero, si no me equivoco, ni que me corrijan a alguien si no es así, y yo creo que hay una proximidad importante de tres meses y que yo creo que de una forma u otra la aplicación va a ser segura y me imagino que se estará viendo todo lo que es la gestión de recursos para que por el mero hecho de aplicar las 35 horas los servicios que se prestan a los ciudadanos no se vean más malos. ¿Y respecto a la sanidad rural? Bueno, yo creo que la sanidad rural en Castilla y León es bastante, bastante buena. No podemos olvidar que la sanidad en Castilla y León es la tercera o cuarta sanidad, hablo en general, incluido la rural, porque en Segovia el 66% de la población vive en núcleos rurales, es muy buena y en este caso, como decía, que está en el tercero o cuarto puesto de toda la sanidad de España. Es decir, estamos hablando en líneas generales de una sanidad muy buena, que tenemos que mejorar, sin duda, que tenemos que esforzarnos, sin duda, y por parte del gobierno de la Junta de Castilla y León en estos momentos, lo que se está diciendo es que se está estudiando para ser mejores, pero bueno, si vuelvo a decir, estamos en el cuarto o tercero y estamos trabajando para mejorar nuestra sanidad pensando en el tercero, segundo o primer objetivo, no como otros que están en el 17, en el 14 o en el 13 o en el 6, es decir, que estamos casi en medalla de bronce. En cualquier caso, yo creo que es una sanidad buena, que hay un déficit significativo y desde luego garantizar a todos los segovianos que ni se ha cerrado ni se va a cerrar ningún consultorio médico como el Partido Socialista se ha empeñado. Y si es como dicen ellos, les digo, por favor, que me digan qué consultorio se ha cerrado para que puedan decir qué consultorio médico se ha cerrado. No se ha cerrado ni uno y no se va a cerrar tampoco ninguno. ¿Qué le parece, cómo está llevando el Gobierno de la Junta a PP con Ciudadanos? Bien, yo creo que han llegado a un acuerdo importante, se tienen que seguir conociendo, evidentemente. Lo estamos viendo también en diputaciones. Como Ciudadanos decía que no creía en las diputaciones, que no creían los servicios que prestaban las diputaciones, porque no estaban en el Gobierno. Porque le pasa o le pasaba lo que está pasando a algunos otros partidos, que como no están en el Gobierno, pues es muy fácil predicar. En el momento que han visto las realidades, pues han dado cuenta de la labor que se estaba haciendo. Yo creo que hay muy buena compenetración. Evidentemente, pues hay cosas, desajustes que tienen que producirse. Bueno, más que por el hecho de gestión, por el hecho de conocimiento mutuo, pero yo creo que en líneas generales está siendo una gestión impecable. Bueno, hay determinados temas que me gustaría abordar de manera rápida. Una de ellas es la España vaciada. Segovia forma parte de la España vaciada. ¿Qué propuestas concretas ofrece su partido al respecto? Primero, no llamarla España vaciada. No me gusta el término. Yo hablaría de España despoblada. Segundo, hablar de la España rural, digna y que se vive maravillosamente en ella. Es decir, estamos hablando siempre en términos negativos de la España cuando se dice vaciada. Si el mago del mundo rural es maravilloso, tiene una calidad de vida extraordinaria. Yo creo que tenemos que darle un poco la vuelta a ese sentimiento. La gente de los pueblos es impresionante. Yo lo he vivido también cuando estaba en la Cámara de Comercio y lo he vivido en este mes y medio que llevo. Es decir, es un mundo apasionante. Es decir, la gente del mundo rural es increíble. Las bondades, la cercanía, la proximidad que tienen contigo. Se vive muy bien en el mundo rural. Pero claro, tenemos que luchar, evidentemente, para que no haya una despoblación y para conseguir que haya más gente. Y en ese sentido yo creo que hay que apostar en varias líneas. No vale decir, no, es que hay que financiar, es que hay que subvencionar. Son muchos los problemas que tiene. Hay que solucionarlos. Pues desde favorecer la financiación de la vivienda, de la rehabilitación de la vivienda y de la compra. Subvencionar no solo a los que están en estos momentos viviendo en el mundo rural, sino subvencionar a todos los que quieran establecerse en el mundo rural con nuevas telecomunicaciones. El plan 300% que hemos querido poner en práctica el Partido Popular desde el Gobierno de la Nación de 300 megas por el 100% de los municipios. Y el señor Sánchez se empeñó que solo fueran 30 megas, con lo cual, los que nos movemos un poquito en la informática, yo poco, pero la gente más joven que con 30 megas se va a pocos sitios. Facilitar el transporte colectivo de las personas, de las personas que están en cualquier necesidad, en transporte de cercanía, proximidad, implantación de empresas, modificación de la ley del suelo para parte o alguna parte del suelo rústico en algunos pueblos que puedan asentarse algunas empresas para que al final se asiente población. Yo creo que es un grupo de acciones y de medidas que hay que hacer importantes, pero con la base de que en el mundo rural se vive bien, hay una grandísima calidad de vida y que la gente en el mundo rural es excepcional y que nos puede dar muchas veces sopa con un mes. No sé si contemplan alguna medida concreta relacionada con Segovia para el cambio climático. Bueno, yo creo que va todo muy mezclado, va todo muy mezclado. Evidentemente yo creo que tenemos que luchar por el cambio climático todos, desde personas e individuos a nivel político, a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional. Pero sobre todo yo creo que pasa por una concienciación importante de cada uno de nosotros de lo que podemos repercutir con nuestras acciones a nivel individual. Yo creo que si tomamos conciencia a cada uno de muchas cosas, es decir, lo ves como en muchísimas ocasiones se tienen que prestar servicios por parte de entidades públicas para solucionar cosas que podíamos haber solucionado previamente en los ciudadanos, por ejemplo la limpieza. Ves como se están gastando verdaderos recursos importantes para limpiar municipios, limpiar ciudades en muchos acontecimientos, cuando nosotros podíamos haber generado mucho menos recursos. Yo creo que es una concienciación particular y personal importante la que tenemos que hacer para que el cambio climático penetre en nosotros mismos y que empecemos a avanzar individualmente. Seguimos con las preguntas de los internautas. Hay que decir que han entrado dos preguntas en directo a través de Facebook en estos momentos y las dos tienen que ver con un tema que nos preocupa mucho a los españoles que es el trabajo, el empleo, el paro. El fan destacado de nuevo, Fernando Segovia Isabel, que ya había preguntado previamente y que ha vuelto a preguntar ahora en directo, pregunta ¿Ha subido el paro en Segovia? ¿Qué haríais para que hubiera trabajo en general? Se lo podéis preguntar a todos. También ha entrado otro comentario de una internauta, Carolina Cuesta, que habla de los trabajos basura, cómo combatir contra ellos. Bueno, mira, trabajo general. Yo creo que tenemos que apostar por la reindustrialización de nuestra provincia. Yo creo que es un gran reto el que tenemos. Y para mí sería una de las satisfacciones mayores que tendría. Creo que estamos metiendo demasiados huevos en la cesta de estos servicios, que en estos momentos nos está aportando mucho a nuestra provincia y a nuestra ciudad y tenemos que seguir explotando esa gallina de los huevos que tenemos porque tenemos un patrimonio espléndido, maravilloso, arquitectónico, rural, gastronómico, increíble y tenemos que cuidarlo y mimarlo. Pero yo creo que el sector industrial es importante. El sector industrial crea muchos puestos de trabajo. Segovia tiene unas características excepcionales, estratégicas y de localización en España, de proximidad con Madrid, proximidad con Payaolí. Somos la entrada y de paso de nuestra provincia, de lo que viene del norte y lo que pasa a Madrid y la salida. Tenemos unas infraestructuras, como comentaba antes, yo creo que muy buenas, magníficas, como muy pocas ciudades y tenemos que aprovecharlas. Y tenemos que buscar y luchar todos para conseguir que venga media docena, una docena de empresas importantes y que se asienten en Sagovia. Y cuando digo Sagovia no estoy hablando de la capital de Sagovia, exclusivamente estoy hablando de la provincia de Sagovia. Que creen en riqueza, que creen en empleo, que dé oportunidades de trabajo. No solo a la gente que venga de fuera, sino a los que vivimos aquí, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y que dé al menos la oportunidad de poderse quedar aquí. Yo creo, y para mí sería una satisfacción enorme, 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 poder dejar, si es algo elegido, porque así los segovianos lo deciden, en diputados del Congreso de los Diputados, haber dejado esta legislatura con la posibilidad de que haya más empresas en Sagovia. Pero para ello, los municipios tienen que decir mucho. Y, por supuesto, medidas del Gobierno de España para la implantación de empresas y reindustrialización en Sagovia. Y la otra pregunta me va a hablar de trabajo en general. Y este, trabajo basura. Bueno, pues el trabajo basura, a mí me gustaría distinguir si es un trabajo legal o no es legal. Desde luego, radicalmente en contra de cualquier ilegalidad. Nosotros, además, llevamos en el programa electoral luchar contra el trabajo ilegal que se produzca en España, porque lo consideramos delegnable y que eso nunca se puede consentir. Y otra cosa luego es luchar contra el trabajo que tenga remuneración baja o escasa. Hasta ahora, desde el año 2012, se ha ido creando empleo. Antes no había empleo, había muchísimo paro. Se destruyó entre el año 2007 y 2011, 3 millones y medio de puestos de trabajo. Y el objetivo del Partido Popular, inicialmente, fue crear empleo. Es lo primero que hay que hacer, es crear empleo. Lo segundo es que ese empleo tenga una duración indeterminada. Tenemos que luchar por ello, es decir, que no sea un trabajo temporal. Luego, que tenga un empleo de calidad, que es importantísimo y fundamental para la propia dignidad de la persona. Y luego, que tenga una dignidad en la remuneración económica. Yo creo que son tres, los cuatro elementos que hay que buscar en la creación de puestos de trabajo. Y, desde luego, trabajar para que no haya trabajo ilegal, que no se den condiciones deplorables en contra de cualquier ordenamiento jurídico del Estado de los Trabajadores. Y luego, que sea lo mejor reponerado. Bueno, ya estamos terminando. ¿Cuál es su porra particular de lo que va a pasar el 10 de noviembre, tanto en Segovia como a nivel nacional? A nivel nacional, que el Partido Popular va a ganar las elecciones. Estoy absolutamente convencido. Y en Segovia, lógicamente, las tiene que ganar también para que a nivel nacional las gane. Y con lo cual, también estoy absolutamente convencido de que el Partido Popular va a obtener dos diputados y tres senadores. Pero, claro, también para ello necesitamos el apoyo de todos los segovianos. Yo creo que todos los segovianos son conscientes de la que nos jugamos. De que el señor Sánchez tiene que salir de la Moncloa porque no puede salir ni un minuto más. De que si el señor Sánchez gana, España y Segovia pierde. Y para eso tenemos que ir unidos. Unidos nos hace fuertes. Y desde luego la única alternativa posible en estos momentos para poder gobernar, o para poder ser una oposición fuerte al gobierno, es la alternativa del Partido Popular y a nuestro presidente Pablo Casado como presidente del gobierno de España. Bueno, pues ya por último ya puede mirar a cámara y dirigirse a sus electores. Muy bien, segovianos, permitidme que me dirija a vosotros, convencido, ilusionado y con todas las ganas del mundo de conseguir lo mejor para Segovia. Bueno, siempre he sido luchador en mi vida y bueno, ha habido cosas que se han conseguido, otras no, pero en cualquier caso la lucha, el esfuerzo, el tesón no me va a faltar y no nos va a faltar desde luego a ningún miembro de la candidatura, tanto del Congreso como del Senado, para llevar a cabo todas las necesidades con que tenga Segovia. Por ello, os pido a todos vosotros que unáis vuestro voto, que votéis a la única alternativa posible, como es el Partido Popular. Dividiendo nuestro voto, dividiremos España. Dividiendo nuestro voto, no conseguiremos lo que España necesita en estos momentos. Dividiendo nuestro voto, Sánchez ganará y desde luego, como decía antes, España y Segovia perderán. Por eso os pido vuestra confianza, os pido que unáis el voto en torno al Partido Popular para que a partir del próximo 10 por la noche podamos tener un nuevo gobierno y que este sea liderado por el Partido Popular y por Pablo Casado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputido. Nada, un placer, Fátima, encantado de estar con todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.